Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre la desea Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios, cuida de nosotros Nunca nos deja solo, nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin Le vuelvo tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias Dios cuida de mí Pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Pagó la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Arde mi corazón Dios cuida de mí De mi seguridad No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me puso Hoy me puso Hoy me puso A dorarte Dios cuida de mí No hay lugar más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí permaneceré A los pies A los pies De Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies De Cristo Y aquí permaneceré Aquí permaneceré Postrado a tus pies Aquí permaneceré A los pies A los pies A los pies A los pies De Cristo Abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Cúbreme. Abrazame. Abrazame y escóndeme bajo tus alas. Oh Señor, no mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de ti. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, cúbreme, abrazame, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrazame, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu gracia. Tu raza Necesito tu raza Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu raza Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más 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 de ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De tu raza De tu raza De tu raza Señor Gracias por la lluvia de bendiciones que tu nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Más 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 Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Esa trompeta con sentimiento Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Con gozo, Cristo salva Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en este lugar Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu Tú de Dios se mueve en este momento Tu de Dios se mueve en este lugar Tú te mueves en este lugar No estás aquí para consolar No estás aquí conmigo Para liberar a los carturíos de mar No estás aquí conmigo No estás aquí conmigo Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, tu espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios espíritu, muévete en mí Dile con tus propias palabras, dile con tus propias palabras que se mueva en ti Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo, clamamos a ti, vamos no se quede callado Pídale al Espíritu Santo, él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo, danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu, siga clamando al Espíritu Oh Santo no se quede callado al Espíritu, siga clamando al Espíritu No se quede callada en esta tarde Y que tú salgas lleno de la muerte de ella, mil sonido no se quede callada en esta tarde No se quede callada en esta tarde Tú te mueres aquí, Santo Espíritu Amén. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí, muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, luz de espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar, que tu palabra fluya en este lugar, que tu poder fluya en este lugar, que tus milagros fluyan en este lugar. Siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Siga adorando al Señor, Espíritu Santo, muévete en mí, 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 muévete en mí. Solo será un minuto si tienes que irte, no quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado, lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me enviras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción que rebose tu culpa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño, hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, que te vas al mundo, no importa que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mi, a mi. Regresa a mi, a mi. Regresa a mi, a mi. Regresa a mí, a mí 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 Lo que no es de ti, lo que no es de ti El velo de sal, el velo de sal Para solo a ti mirar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte, voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Descubríame No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin turats Busc дети Confiendo en las carreras Pues tú no a ganar Voy a seguirte en voz de tu presencia Voy a seguirte en voz de tu presencia Señor, te seguiré Dame pistas, escúbricame No puedo vivir sin tu presencia 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 Dios 누 en ti Quiero levantar mi voz para ti Hermoso Señor Levantamos nuestra voz A Dios de tu pueblo Gracias por tu obra Hermoso, hermoso Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Señor, yo quiero levantar Mi voz Quiero agradecerte Por tu obra en mi vida Señor, yo quiero levantar Señor, confío en tu gran amor Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Solo tú transformas mi ser Amor en mi vida 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 Oh, hermoso, hermoso Dios Que eres mi Dios Que eres mi Dios Que eres mi Dios Que eres mi Dios Señor yo quiero levantar Mi voz Mi voz Yo agradecerte Por tu obra en mi vida Señor confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Y da gloria Y honra Alabanza al Señor Cristo Tu nombre es inigual Y da gloria Y honra Y honra Alabanza al Señor Señor Cristo Cristo Tu nombre es inigual Oh tu nombre es inigual Con Él Que eres amable Que eres amable Que eres amable Que eres amable Oh tu nombre es inigual Que eres amable Que eres amable Que eres amable Que eres amable Y da gloria Y da gloria Amorado al Señor Señor Hoy venido Que eres amable Que eres amable Que eres amable O alabanza al Señor Cristo Tu eres el Señor Levanta tu voz Tu eres el Señor Levanta tu caldo Tu eres el Señor Tu eres el Señor Tu eres el Señor Amén. 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 estás cuidas de mí cuidas de mí yo sé que me amas mestre me sentó amor mestre me sentó amor me conmueve tu temor ahí me persigues con pasión vices que tú y yo soy tú conoces como yo lo que hay en mi corazón no te causa conmisión me amas como yo son mi espalda y despertar tu vivo hasta el final muy cerca muy cerca muy cerca estás más de lo que quiero ser cerca estás cuidas de mí cuidas de mí yo sé yo sé que me amas desde el ese tu amor cada día se muda a tu lado quiero estar que haces que haces mi sentazo ¡Gracias! 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 me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Ha echado a la mar, quien lo perseguía y en este caballo ha echado a la mar, ha echado a la mar, quien lo perseguía. Y en este caballo ha echado a la mar, he hecho con la mar, los carros del faraón. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré. Mi padre es Dios y yo le exalto, mi padre es Dios y le exaltaré. He hecho con la mar, los carros del faraón. He hecho con la mar, los carros del faraón. He hecho con la mar, los carros del faraón. La 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 Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas del arrendón Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande Grande Levanta la mano Al cielo Que tu amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Y te adoraré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor Es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande Grande Levanta la mano Al cielo Que tu amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada recortar mi vida Oh Dios Siempre has estado Ahí Has trazado Por sendar Del camino Recorrido Yo Siempre has estado Ahí Y hoy Aunque no encuentres La razón Desde un Vento a mí Confío en tu Fidelidad Confío en tu Amor Me traigo hasta mi cielo Para tratarte Que si no has sido así No tengo miedo No tengo miedo a lo que tenga que venir Contarte a ver tu mano Cuando vas al fin Yo no de sobrevivir Hasta que cumplas tus amados En tu Te Fantastico en tu Ciudad No lograré en ti, y yo voy, aunque no pueda ver la luz de este momento gris, dejando en un hombre capaz, contigo en tu corazón. Nunca hay más tarde cierto para tratar, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que me deja que ir, con tal de ver tu mano. Solo tú, nadie más, este momento es especial. Solo tú, nadie más, contigo quiero hablar. Toda mi alma, destrozada, has podido limpiar. Es tu gracia, la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí. Ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí. Y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí. De tu grandeza, llena mi vida, que es solo para ti. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, ahora estás dentro de mí. Solo tú, nadie más, así quiero vivir. Y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí. Para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí. Y murió en esa cruz, para no verme sufrir. Eres Dios, que se hizo pequeño por mí. Y te has quedado en el altar. Para poderte adorar. Y recibirte con pureza y humildad. Eres Dios Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta no desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Porque tú eres mi seguridad Cuando seas echado por la densa oscuridad Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Cúbreme, Señor, cúbreme Aleluya Cúbreme, Señor, cúbreme 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 Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme, 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 Señor, guárdame, protégeme, libérame, Cúbreme. Cúbreme, 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 Cúbreme. Cúbreme, Cúbreme. Cúbreme, 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 Cúbreme. Cúbreme, 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 Cúbreme. Cúbreme, 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 Cúbreme. Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmoldado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Digno de toda la gloria Inmoldado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy El gran yo soy Coronado de toda la gloria Digno de toda la gloria Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Aleluya! 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 Mi padre es Dios y yo le salto, mi padre es Dios y mi padre, que yo haré amar los carros del paraú. ¡Cantaré al señor por siempre, su diestra es su opone, cantaré al señor por siempre, su casa es su opone, echó a la mar, Que nos perseguía y a mi caballo, el chó a la mar Que nos perseguía y a mi caballo, el chó a la mar Los carros del paraú La bendición ha llegado a mí, ante la luz de hoy Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti No quiero vivir así, sufrir con lo que ayer pasé Hoy me sufres buen vivir por tu misericordia, Señor Me entrego a ti Hoy no eres tú de mi corazón Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantialo, mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Que pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Más que una bendición Es poder hoy cantar tu mensaje de anzón Siento el haberte ofendido Siento el haberte ofendido, apartando mi corazón de ti Tu vino nuevo en mi corazón Tu vino nuevo en mi odre nuevo Rápame en tu sangre carmesí Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor y cada día que así me das Que me fluya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantialo, mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Mi señor Tu voluntad Tu voluntad Mi Señor Mi Señor A ti toda la balanza y por la goración ¡Adiós! Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantial Por mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Es mi verdad Y en mi ofensas yo quiero ser Tu voluntad Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.